Hace un mes ellos iniciaron el camino rumbo a los Estados Unidos. Salieron de Cuba esperanzados en llegar a suelo norteamericano a reunirse con su familia y ver caer la nieve juntos en los diferentes estados del país del norte. Sin embargo, el destino dictó otro desarrollo de su vida. Este 24 de diciembre ellos lo tuvieron que pasar en Costa Rica. Nunca lo he pasado fuera de mi familia, pero me siento bien, me siento contento de pasar aquí en Costa Rica y no sé, todo bien, todo pura vida como dicen ustedes. Sí, para nosotros pasar una noche buena con ustedes es algo maravilloso ya que no podemos estar con nuestros familiares en Cuba, pero bueno, debido a las circunstancias y los trayectos que hemos pasado días atrás y sería para nosotros un honor participar con ustedes en su país en conjunto como una sola familia. Pero la Navidad cubana no pasó desapercibida en las familias generaleñas. Incluso les regalaron dos cerdos para que pudieran hacer una cena digna de la época en familia, tal y como dicen ser ellos en Casa Sinaí. Bueno, sí, los sueños de todos nosotros era en esta hora, en este momento estar en los Estados Unidos, porque nunca pensamos, contamos con que iba a estar cerrada ninguna frontera esa por ahí para allá y entonces ya estamos en la realidad, vamos a pasar, ya estamos pasando la Navidad aquí en Costa Rica. Cosa que no, que a nosotros no parece bien porque si hubiera sido como a lo mejor en Ecuador o en Colombia o en Panamá no hubiera sido igual. Ya hoy nos trajeron dos chanchos para acá, dos chanchos nos trajeron allí para acá. Quiere decir que ya comienza a estar muy bien la Navidad aquí en Costa Rica. ¿Quién es el encargado de estazar el chancho aquí? ¿Cómo se han organizado para hacer ese chancho? No, eso, nosotros aquí somos una familia, entonces nosotros lo hacemos entre todos, aquí todo lo resuelvemos entre todos nosotros. Entonces, aquí no hay jefe, aquí no hay líder, aquí no hay nada, lo hacemos entre todos aquí. En la cocina el trabajo fue arduo durante todo el día, pues los dos cerdos aparte de ser muy grandes, requerían mucho cuidado para cocinarlo de la mejor manera. Incluso los cubanos nos contaron cuál es la manera preferida de ellos de comerlo. Asado en barra, en púa. Eso se prepara el puerco, no abierto como lo abrieron aquí, ve, eso se le abre un pedacito nada más, se le trae el mondongo por ahí, se mete una barra, se cose y entonces con leña en una barra, con púa uno... ¿Tiene alguna especie en específico para darle un poquito de sabor o...? Se le pila ajo, especies normales, la cebolla, se hace con limón, se hace como un aliñado ahí, se le hace hueco en la carne y se le echa ahí y queda de lo mejor. Nosotros tenemos una forma ya de hacer el puerco en púa, en barra, y le da buen sabor, porque el puerco es cerrado, le puede echar algo adentro, pero prácticamente nosotros no le echamos nada, y le da vuelta, depende del tamaño del puerco, son 5 o 6 horas que tú te pasas ahí, y ahí uno se entretiene, dándose el traguito, la musiquita, a veces echamos un dominó y el que pierda viene para donde está el puerco y darle vuelta, y así sucesivamente. Pasan bien, así lo van a pasar hoy también. Sí, sí, pienso pasarla bien aquí, con un poco de cautela, pero pensamos pasarla bien aquí. Actualmente en el registro de Casa Sinaí hay 160 cubanos albergados en San Isidro del General, aunque se estima que a nivel nacional hay cerca de 6 mil.